Me hubiera gustado ver la cara de tu padre. Lo golpeaste, Tay, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Miklo, me matarás si te encuentro aquí. No te preocupes, mamá, no te volverá a tocar. No después de lo que hice. Yo conozco a ese cabrón, te denunciará. Miklo, ven, súbeme al cierre. Ay, si el juez sabe que estás aquí, me suspenderá el cheque. Lo necesito mucho. Ay, mi amor, estás frío. Oye, mami, en seis días, solo en seis diitas, ¡bolas! Estaré libre. ¿Bolas? ¿A qué te refieres? ¿Qué vas a hacer en seis días? Es mi cumpleaños, 28 de junio. Es mi cumpleaños, ¿ya lo olvidaste? No más libertad condicional. Ah, tus cumpleaños. ¡Uh, 18! ¡Qué macho, qué guapo! Pero para mí siempre serás mi chavalito. Oh, se me hace tarde. A Beto le choca esperar. Oye, Miklo, puedes quedarte con tu tía Dolores, ¿eh? Vamos, te llevaremos. ¡Hola, Lita! ¡Tolores! ¡Tolores! ¡Saluda a tu sobrino! ¡Ay, mi güerito! ¡Ay, mi hijo! ¡Qué gusto de verte! ¡Ay, Paco! ¡Paco, ven aquí! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Estás tan alto. ¿Cuánto te quedarás? Vine a quedarme. ¿Estás en libertad? No, no, no. Su cumpleaños será muy pronto. Escucha, me tengo que ir. Dolores, Miklo se quedará aquí por un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes más espacio. Te quiero, mijo, ¿eh? Lupe, eres mi hermana, pero ya estoy harta de andarte cuidando. Si no te cuidas sola. Mira, he tratado de ser como tú, pero no puedo. Yo me volveré a la casa. Órale, mira quién nos honra con su presencia. Vine a quedarme, Holmes. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, ese? Dijiste que nunca ibas a volver, ¿eh? Ya me conoces. Siempre vuelvo con mis carnales del este. ¿Qué pasó? No aguantaste a tu jefe el gabacho. Paco, Miklo se va a quedar con nosotros por un tiempo. Ve haciéndole campo. Chale, solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Este puto que se queda en el garage. ¿Ah, sí? ¿Vos sabes qué, mister Chale? Tú no eres el gallo aquí, ¿ah? Esta es mi casa. ¿Me entiendes? Es tu primo, tonto. Dale este recibo de luz a tu padrastro y dile que tiene que estar pagado esta tarde. Vale más que te tapes bien, pendejo. Así no me despertará tu piel fluorescente. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.